Ya está en México el primer curso de diseño asistido por computadora. 26 fascículos para aprender fácilmente las técnicas del diseño industrial, mecánico y arquitectónico. Además, gratis, un programa CAD con un valor comercial de 6 mil nuevos pesos. Con el fascículo 1, la guía del curso y el primer disquet. Diseño asistido por computadora, la herramienta más útil para tu trabajo.